En el canal de YouTube diréis, ¿qué lleva ahí el SensiRody? Un bocata, ¿no? Tiene pinta de ser un bocata, ¿verdad? Pues no, los culturistas sí comemos bocatas, ojo que sí comemos bocatas, pero hoy no, ¿vale? ¿Cómo te cuidas para estar fuerte? ¿Cómo te cuidas para mantener 98 o 100 kilos todo el año y estar duro? Pues muchísima gente, sobre todo hater, dirán, ah, no, no, no es por los 30 años que llevas entrenando, no, no, que yo llevo desde los 16, no, no, hoy tengo 46. No es porque cuida la dieta, no, 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 es porque te metes a asteroides y encima la gente es tan inculta que no sabe ni lo que son. Que son hormonas, ¿vale? Y encima se llaman esteroides, no, asteroides, ¿no? Pero bueno, en fin, no vamos a criticar a nadie, que ellos ya se encargan ellos de criticar con su maldad y su mala leche. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí, que no se nos caiga, porque, claro, el asiento está declinado y no se nos caiga, por favor. Pues mira lo que tenemos, mira lo que tenemos, chico. Lo he hecho hace dos horitas y esto es lo que vamos a comer mientras me voy a trabajar, ¿vale? Pues mira, tenemos dos tortitas, dos crepes, crepes de claras de huevo, ¿veis? Claras de huevo con harina de avena o lo puedes hacer con harina de arroz también, ¿vale? Esto me lo cojo así y trazca. ¿Qué tenemos ahí? 300 mililitros de claras de huevo pasteurizada y dos huevos enteros. Batido todo con 100 gramos de harina de arroz o harina de avena. En este caso me he echado harina de avena, ¿vale? Esto está buenísimo. Lo dejo enfriar y me lo voy comiendo simplemente según voy conduciendo. Y ya tendría una toma, pues para mi merienda, de unos aproximadamente 38-40 gramos de proteína y unos 95-85 gramos de carbohidrato. Y quien no se cuida es porque no quiere. Porque mira, estoy en el coche, me voy a ir a dar tres clases, tres entrenamientos de 7 de la tarde a 10 de la tarde a una casa, Alco Vendas, ya que trabajo de entrenador personal presencial en Madrid. Asisto a casas, domicilios, gimnasios, etcétera, etcétera. También hago asesoramientos y preparaciones de culturismo de forma presencial en Madrid, de presencial con una entrevista previa, etcétera, etcétera. O hago también asesorías online, entrenador personal online. Así que consultad mis servicios si queréis que os lleve un profesional de esto, ¿vale? Nada más, voy a comer que me tengo que ir y tengo que arrancar el coche ya. Nos vemos, chicos, chicas.